Y mucha atención que en las últimas horas se reportó sobre la vía Barragán-Tuluá, kilómetro 21, un derrumbe en el sector conocido como El Bosque. Se espera que sea habilitada por parte de la Alcaldía Municipal esta vía en las próximas horas. El derrumbe se registró en la tarde del lunes festivo y afectó principalmente a un vehículo transportador de leche, el cual fue alcanzado por la avalancha. No se presentaron heridos. Después del derrumbe que se presentó en horas de ayer cerca al Alto de la Italia vía Barragán-Santa Lucía, ayer se intentó mandar maquinaria en horas de la tarde, pero la máquina que se iba a desplazar para el sitio presentó algunas fallas y en el día de hoy, 5 de la mañana, se desplazó maquinaria para el sector. Estamos esperando en el transcurso del día se pueda liberar este paso para que la gente pueda transcurrir normalmente. La causa posible del deslizamiento serían las fuertes lluvias de los últimos días. A ver, yo pienso que lo más seguro es por tema de invierno. Situaciones que se saturan los terrenos por causa de muchas lluvias, grietas que de pronto vienen presentándose. Y con la lluvia y con las correntías, pues logran que estos desprendimientos se presenten. Digamos que de alguna forma es un hecho que se presenta mucho en temporada invernal. Entonces, seguramente esa es la causa. Sin embargo, ya entraríamos a valor un poco más profundo si hay alguna otra situación que pudiera haber afectado, haber provocado esto. Pero hasta ahora la hipótesis que manejamos es que es causa del tema de lluvias. La comunidad campesina espera que la vía sea habilitada en las próximas horas.